Como en los otros talleres, si bien yo he tratado de seleccionar algunas familias de proyectos, de partidos, si bien están en un proceso, no significa esto que son los trabajos más acabados, sino era como ir mostrando la dinámica del taller, ¿no? Bueno, esta tarde estuvimos un poco viendo con los ascriptos, con Mario y con Térico, que están colaborando en mi taller, y en función de eso, bueno, decidimos seleccionar este tipo de familias de proyectos. Primero voy a hacer como una pequeña síntesis de cómo abordé el proyecto el año, ¿no? O sea, sobre todo, empezamos con actividades sobre la investigación de la problemática de lo que era la Antártida desde el punto de vista de la visión territorial, de la cartografía, y entender un poco ese territorio donde vamos a ir a trabajar con todas las cuestiones más hostiles que significa vivir en la Antártida, donde se planteaban unas actividades donde ellas trabajaban a partir de un concepto de dispositivos, y después eso nos llevó a través de la casística a armar ya un tercer bloque de actividades, que era el programa, el diagrama y el partido. O sea, esto es una síntesis de los procesos, no lo voy a mostrar ahora, y este fue un proceso que nos llevó ya en las últimas semanas de abril y ahora a sintetizar una actividad número cuatro, donde estamos tomando los siete, los seis puntos, que es el diagrama territorial, es decir, yo hice mucho en construir esta especie de matriz operativa, que para mí es cómo operar en el territorio a partir de tomar ciertos datos que son insumos por el proyecto, datos físicos, sobre todo el tema de lo que es el asoleamiento, los vientos, las decorrentías, el tema de los movimientos, los aviones, y todo lo que es la logística de flujos, porque consideramos que el proyecto tenía que insertarse en un territorio que no es estático, sino dinámico, es decir, a través de una matriz de una cartografía inteligente que eso construimos en los talleres. Y por otro lado, empezar a trabajar cómo superponer esa matriz operativa a una matriz de programática, donde el programa ya empezaba a hacer una cuestión de, como un mapa más dinámico, activo, para sintetizar, regenerar o producir las nuevas actividades insertas en lo que eran las preexistencias. Por supuesto, incluyendo todo lo que era la problemática de la Antártida, lo que es vivir en la Antártida, crear todas estas condiciones de habitabilidad y calidad de vida, y el programa y las bases que eso lo tuvieron a resolver. A raíz de eso, resolver todos los problemas de infraestructura, si bien no es una infraestructura cero, pero hacer esas especies de edificios medio sustentables, ecológicos, que puedan resolverse en sí mismos, regenerando todas las energías, sabiendo que tiene una vida útil de 20, 30 años, por eso también trabajaron en esta pagabilidad. Y en función de eso, bueno, se fue haciendo el programa, y entonces las cuestiones de vibración tecnológica, a partir de esas ecologías artificiales, de estos dichos que se van asentando en el territorio, y después la logística y el diagrama infraestructural, que es lo que estamos trabajando. En función de eso, como una idea de partido, o sea, que empezamos a armar, es el tema de puntos, de líneas y de tramas, que armaban a partir de esa matriz operativa, ¿no? No vamos a mostrar todo, porque algunos no están acá, no han podido desarrollarlo, pero tomamos este, que era el punto línea, de las chicas que él trabajaba en el primer imaginario, Paula, que era lo que era el metabolismo, la imagen del metabolismo celular, pero tomaba la idea de células y la regeneración del tejido, a partir de esta construcción metabólica, y después de tanto andar e ir, venir, empezaron a trabajar con una sucesión de células que armaban estas dos tiras, como de contener las preexistencias, trabajando en la dirección de los vientos. Entonces ahí se ve el trabajo que yo les decía, que trabajamos en el taller con estas matrices de puntos, de signos, de territorio, de líneas, de puntos, de áreas, como para hacer esa matriz que nos preocupaba tanto de cómo ordenarlo y de cómo trabajar con vectores métricos, de tal forma de reducir las cuestiones dimensionales. Entonces de esta forma, ellos acá, por ejemplo, tomaron por la cuestión de los vientos, este es el módulo habitativo, con una rótula, que va a ser toda la parte más de núcleos de infraestructuras, y es la parte de servicios comunes, y con otro tema que es el módulo de laboratorios, y el hangar nuevo, y el hangar de tierra, ellos reabilitan todo lo que es el tema del peine, con el tema de incorporar todo el hangar tierra. De esa forma, hacían toda esta logística de acortar las direcciones longitudinales con la pista y con la torre de control. Entonces, estas barras rojas son las que ellos iban incorporando en un futuro crecimiento, o sea, como una estructura que se iba a ir creciendo mutando. Estos son los últimos, ojo, los arribos que están ahora en la primera etapa, donde acá vemos justamente este módulo habitativo con el de los laboratorios y este hangar de tierra, con estas piezas de enchufe que van atando las preexistencias con un sistema de circulación, y con estas piezas de cápsulas que son los puntos de ingreso, ¿no? O sea, seguir este ejemplo de la cuestión de capsular, como para ir haciendo el crecimiento de lo que era el proyecto, ¿no? Las dos barras de la base. Bueno, acá tenemos estos diagramas de programáticos que estuvimos hablando, y cómo se estudió en el taller también la cuestión de programas, como en los otros trabajos que vimos, no me voy a detener en otros talleres, ellos hacen la incorporación un poco del módulo, del módulo de 12x12, y después un submódulo también de 6x12, donde con ese módulo van creciendo y van colonizando, o sea, perdón, la base desde el año 2021 al 2040, previendo, ¿no es cierto?, este crecimiento de vida, vida útil de la base. Bueno, acá hay unos escasos, o sea, como el color es un poco programático de la base, cómo se va superponiendo esta cuestión programática con el nodo, con la rótula, y que esto responde a una métrica, ¿no? Yo en esto insistí muchísimo con lo que es la dimensión, la métrica, y la métrica del módulo estructural, con la cápsula de ensamble del módulo constructivo para el armado de la base, ¿no? Y después, acá tenemos todo el otro lado, que son los sistemas, ¿no es cierto?, de flujos, de circulaciones, que va acompañado acá con el otro sistema de red de infraestructura, que es otra matriz, que se engancha con todo el parque eólico detrás de la laguna, y todo el sistema de la recuperación de la laguna, como un parque de agua, un parque eólico, y el tema del tratamiento del agua para el sistema de envejecimiento de agua, un poco tomando estos ejemplos que hemos estado viendo de la tesis, que un poco celebraron ese tema, ¿no? Bueno, vamos a ver bien acá, pero lástima, no sé si lo ven, muy débil la imagen, pero bueno, acá ven que es muy racional, esto es lo último que ellos están abordando, que trabajó mucho con la métrica del módulo, y el tema del crecimiento y el tema de la habitación de los edificios en cuanto a las distintas estaciones, es decir, cómo se puede cerrar a partir de este módulo los distintos tramos, y queda habilitado el otro tramo del edificio. Entonces, estos son los espacios comunes de la población, siempre tomando este módulo habitativo, está trabajando con estas cápsulas, las que no se den bien. Estos son las cápsulas de ingreso, porque cada punto de estas células son las circulaciones verticales que ellos crean como cápsulas realmente de ingreso hermético y toda esta infraestructura de cambiarse, de ingresar, o sea, de tomar todo el tema de las fragmas, ¿no? que le permite entrar a la protección a la base. Bueno, acá tenemos uno de los módulos que incorporan, ¿no es cierto?, los chicos la revelitan, y que se incorpora con este sistema de circulación atando a la estructura de los hangares que ellos revelitan en las precipitaciones. Bueno, acá se ve el módulo central, que es como la rótula de todos los espacios comunitarios, el comedor, y ahí está debajo, como un buche, todo el sistema de infraestructura, y llega a la cota cero, trabajan cota cero y la cota noble de 3 más 4, donde en esa cota cero ellos llegan con toda la logística de carga y descarga, que está cerca de todo el sistema nuevo, del hangar nuevo, con toda la logística y de todas maneras de infraestructuras, y la carga y descarga, bueno, torre de control, y tratar de esta forma de compactar esta métrica de dimensiones, que es un poco de cierta lógica. Bueno, acá vemos el tema de la rótula, los conectores, el sistema habitativo, que se puede ir deshabilitando algunos sectores. Siempre los módulos habitativos tienen las puntas, como estos espacios comunes, espacios comunes de todos, y bueno, esta es la cuestión acá de algunas actividades de laboratorios, y relacionados con el tema, este módulo de infraestructura, que se van instaurando con el hangar, este, el hangar, o la misma lógica que se va repitiendo, son dos plantas, bueno, acá tienen el corte, un corte de una sección, donde se va trabajando esta especie de nave, ¿no? Este es el punto, el concentrador de las energías y de los espacios comunes, y ahí es que se va articulando por fuelles a cada uno de los módulos habitativos. Acá se ve un poco lo que es el módulo enchufe, que hacen a las preexistencias, con otro módulo de infraestructura, para ver cómo se va articulando con la nave principal, es una gran nave, bueno, acá es el tema de los cortes. Hay que ver el tema de la escala, porque acá están viendo el tema de la escala, y todos los temas de movimientos de suel, las diferencias topográficas, van a poder ir adaptando el sistema. Bueno, acá se puede ver, ¿no? Bueno, esto es lo que, el trabajo de lo que es la parte con el todo, es decir, tomamos lo territorial, tomamos el diagrama programático, el tema de también cómo la parte, ese modo constructivo y programático, por acople, iba a ir construyendo esta nave, ¿no? Entonces acá vemos cómo este módulo, cada uno de estos módulos, va creciendo, inclusive son módulos de, en cierta forma, autosustentables, porque cada tanto tienen células que van controlando todo el sistema de energías renovables. Bueno, acá es una de las imágenes de unas piezas, donde se va viendo cómo es el montaje de este módulo habitativo, hasta con el tema estructural, y el tema de todo lo que es la de programar. Bueno, este es un corte todavía en proceso, donde hay que tener una base, una parte de infraestructuras más relacionadas con las energías renovables y con el tema del agua, o sea, el aire y el agua en la parte de abajo, y todo el tema de las envolventes que están trabajando muy con el criterio, o sea, de la arquitectura aerodinámica y mucho con las costillas de lo que es la arquitectura naval o de aviones. Bueno, estas son unas imágenes que todavía están muy en proceso, pero bueno, todavía están trabajando un poquito más. Bueno, este es otro trabajo que es más que punto y línea, es relacionado con un tejido en trama, que es parecido al Neoshiro, ¿no? O sea, que ellos empezaron a trabajar acá esta geometría más alveolá, esta geometría más orgánica, puede decir, norte o ganal, surge por un estudio de las cuadrículas, de los vientos, perdón, de los vientos, y ver cómo la ubicación en el territorio, la matriz de estos dispositivos que se iban enchufando, iban formando diferentes formas y crea cobertos, que le iban a crear tipo las piezas abiertas, no cerradas, que se fueran cerrando, que se fueran creciendo, que se fueron apagando y que se pudieran enchufar a la preexistencia en cualquiera de los puntos, ¿no? Esta es una forma. Es interesante, bueno, ahí está, ese crecimiento, cómo podría ser el mismo crecer, ¿no? Cómo colonizar ese territorio a partir de esta nueva matriz. A partir de una matriz ortogonal de dirección, que ustedes ven ahí, van creando otra matriz que se supone a esta ortogonal del territorio y van creando esta especie de nuevas matrices operativas que son dinámicas, porque se va transformando en el tiempo, ¿no? Bueno, este es un imaginario, cuando ellos empiezan a trabajar, bueno, acá se va viendo un poco, cuando empiezan a trabajar, cómo iban a ir relacionando, de ahí surge, ¿no? Esta idea de las, de estas geometrías más orgánicas a partir de estudiar las relaciones, ¿no? Que no es una, que no es una estructura geométrica ortogonal, salvo la, salvo la, el peine, pero el territorio tenía otra lógica y a partir de esa lógica buscan cómo otra geometría que la base fuera colonizando y se fuera articulando. Bueno, hacen todo un estudio de plantas programáticas, o sea, cómo cada uno de estos hexágonos que son los puntos de articulación, son los puntos de anclaje donde están las articulaciones, los espacios comunes, los servicios, y después, muy simple, ¿no? ¿cierto? Son tiras muy racionales con módulos administrativos y módulos estructurales que en las puntas, bueno, en este lado está la llegada de los, de las distantes, o sea, son las llegadas de ciertos puntos o los estales. En este caso, ellos toman la relación a partir de este punto. También lo hemos visto de tomarlo, un poco lo que había planteado Shiro, de este otro lado, pero ellos optan por atarse en este otro sentido. Bueno, acá en este gráfico se ven las relaciones de las transistencias y las distancias y aquí son los últimos avances donde ellos toman esta parte, ¿no? Empiezan con la parte y del módulo, cómo se va construyendo ese módulo constructivo, los enchufes, que son los puntos negros, que son los hexágonos, y la construcción de, bueno, del tramo, ¿no? O sea, del punto y la línea de que va creando esta forma de enchufe, de crecimiento, un crecimiento orgánico, de celular, se puede decir, muy hologramático, es cierto, muy relación a parte con el todo y que se van articulando. Bueno, acá estamos los despieces, es muy racional, se trabajan con todos los temas de los habitativos, toda la parte administrativa, toda la parte de las infraestructuras, la parte del invernadero con la parte del comedor. Bien, bueno, acá estamos en las plantas, en la planta del primer nivel y la planta del segundo nivel, son dos niveles, donde, bueno, este es el modo habitativo, donde están los estades y, bueno, son a nivel de, algunos son a nivel de cápsula y otros son que tienen dormidos, baños incluidos en las células, toda la parte más común, de espacios comunes, parte de las infraestructuras de laboratorios y, bueno, este es el otro nivel y, de cierta forma, les permite ir nexando y creciendo. Es bastante, es muy interesante porque es muy riguroso en cuanto al desarrollo, porque si ustedes ven acá, se trabajó mucho con el módulo, con la métrica, ¿no? Y a partir de ahí, cómo de la parte construir el todo. Bueno, acá están avanzando ya con un corte, son dos niveles, donde tiene esa forma aerodinámica, como están todos los trabajos desarrollándolo, con todo el pleno técnico, en todo el buche superior y en la parte inferior, perdón, y superior. Y acá vamos teniendo un poco los cortes transversales, donde se va viendo esta lógica del módulo de las habitaciones con los estales en dobles alturas, que son los espacios de cuello a nivel horizontal y vertical. Y en este corte podemos ver que las partes centrales, ¿no es cierto?, de esas tiras, si lo ven acá, es como un módulo que toca la cota cero, que es toda la zona de abastecimiento, ¿no?, toda la parte de energía. O sea, relacionado con la cota cero, para alimentar cada uno de estos tramos. Cada tramo es autosustentable, o sea, que permite el crecimiento o el cierre de cada uno de los elementos. Bueno, acá se ve ya la logística de composición, un poco, pues, esta forma aerodinámica y que ya empieza a estudiar a partir de estas estructuras con fundaciones hidráulicas por este movimiento del permafrón, por el movimiento del suelo, y se crea toda una base estructural donde va a tratar esta especie de container, ¿no?, de módulos, donde ellos van a ir trabajando el módulo de las habitaciones o algunos de los talleres, y, bueno, todo el tema de las pieles, o sea, los triple pieles con los paneles aislantes para ir produciendo la aislación por la intensidad del tiempo y arriba tiene esta especie de terraza de parque solar en todo el sentido para captar la energía solar por el sistema calentacional. Bueno, este es un esquema, muy esquema que hay que ajustarlo, ¿no?, pero esa es la idea, ¿no?, de crear una situación bastante articulada, autosustentable cada una de estas piezas y con el sistema de energía. Otro ejemplo un poco también dentro de esta lógica, había uno de puntos pero no lo pudimos bajar, pero, bueno, lo reemplazamos por este, que es otra lógica a partir de trama de que crea una pieza más compacta, se puede decir, de relación detrás del PECNE, buscando las relaciones también con esa matriz del territorio y como protección al PECNE existente por los vientos, ¿no? Bueno, acá está el estudio de las matrices, cuando empezamos con estas matrices operativas en el territorio con la dirección del sol y cómo ellos iban a ir trabajando, ubicando, buscando siempre esta reaccionabilidad de las dimensiones, los proyectos acá en el taller son como muy extendidos, ¿no? Se trata de que sea más compacto por este tema de las grandes que hablaron, de las problemáticas, de las grandes altitudes que tenían que trasladarse, ¿no? Entonces, acá se arma dentro de esta matriz cómo trabajar el PECNE que se articula con esta pieza más compacta que acá está todo el programa con el tema de los módulos administrativos y los laboratorios y bueno, acá hay de estas piezas de apoyo del hangar viejo y del hangar nuevo con otras piezas de infraestructura como armar ese cuadrado de infraestructura o logística de apoyo a los otros módulos de laboratorios y el módulo administrativo. Bueno, acá hay unos cortes de esquemas de que a partir de esta matriz cómo ibas generando el crecimiento o el estudio de los vientos, etc. Esto es como los primeros sistemas. Acá se va viendo todo el tema de la, un poco de la estudio de la matriz, la matriz operativa y la sustracción que eso hace la matriz operativa para insertar estos nuevos que se han hecho dentro de esta matriz. Acá se ve todo el sistema de un recorrido de infraestructura que va tomando, incorpora la laguna, incorpora todo un parqueólico con la laguna y va a crear todo un módulo de infraestructura que está relacionado con el módulo del hangar, con el tema, no es cierto, del nudo de toda esta circulación muy sistémica donde se va atando el peine y la inserción a partir de este módulo de peine con el módulo nuevo. Bueno, ahí se ve un poco la logística que era compactar un poco estas preexistencias, buscar compactar para decir que es un cuadrante que va acotando canapelaciones, un sistema de lineal pero compacto se puede decir, no extendido, donde, bueno, está el tema del módulo habitativo, los laboratorios y este es el módulo social, que es los primeros esquemas que se conecta con el módulo del peine, que son los laboratorios. Siempre con las puntas, ¿no? O sea, son estos espacios comunes y lo que sí en el taller está trabajando es muy riguroso el tema de circulación, ¿no? En el plano cero cómo se accede el más cuatro o el más tres que trabajen con los servicios, las emergencias, todo el tema de la de toda la logística, de ingresos, de la mercadería, etcétera, etcétera. Por acá está un poco la mejora de la planta, ¿no? En el centro de la planta que ahí podemos ver los módulos que van adaptando todo el módulo habitativo con una circulación central, acá en escaleras de emergencia, un módulo de ingreso central, hay un ingreso que yo no había pedido porque había mucha distancia de un punto al otro, todo el sistema de, perdón, toda la parte social de comedores y que se engancharía con el módulo del 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 país. Este es el módulo un poco de la responsabilización que plantean para las preexistencias y ver cómo se va a articular. Bueno, este es el módulo que ellos agregan acá, o sea, un módulo nuevo, un módulo en sufe, lineal con la parte de logística de servicios y de ingresos que va a distribuir y va a ordenar las preexistencias a partir de, bueno, de buscar estas cuestiones de relaciones con el módulo nuevo. Es una gran nave, una nave bastante compacta y que se va articulando, son tres, perdón, y se va articulando con esta especie de enchufes. Aquí tenemos la parte de dormitorios y la parte más social. Bueno, como la dinámica que estamos trabajando de la parte del todo, o sea, cómo se construye esa linealidad a partir de entender este dispositivo, este asamblaje, ¿no? Esta parte del punto de vista técnico y del punto de vista programático, entonces, y cómo se va a ir montando, ¿no? Entonces, acá se va viendo cómo van trabajando los distintos módulos, módulos intermedios, los módulos de enchufes con la circulación, los módulos de esquina de cierre, es decir, la lógica de armado que a partir de esta estructura modelada van dando distintos tipos de módulos para ir armando estas piezas del asamblaje. Bueno, los montajes es lo que están estudiando, es decir, cómo van a hacer el camino de las piezas y a medida de cómo nos vamos a trasladar. Bueno, acá tenemos la subestructura, son tubos metales, con estas estructuras, con una piel externa, donde arriba están los paneles fotovoltaicos para o sea, captar toda la energía solar. Esto es un esquema de las infraestructuras, ¿no? a partir de los estudios de la energía eólica, el planteamiento eólico y el proyecto que hay en la esquina y a partir de estos módulos, cómo se van a ir trabajando y se van a ir abasteciendo cada una de la base nueva, con también un planteo de cultivos utilizando todo lo que es el sistema del agua de la laguna y el tema del deshielo, un poco lo que plantaban las chicas en la tesis. Esto es lo más avanzado que ellos están trabajando ahora, bueno, este es un esquema, todavía no es un render, es un esquema. Y el cuatro, siguiendo un poco más con, puedo decir, una línea, o sea, muy abstracto, pero bueno, una línea, ellos también empiezan a hacer estudios geométricos del territorio y a partir de ahí tomar un poco el ordenamiento de lo que significa el sistema más octogonal, se podría decir del perne, y cómo podrían armar, ¿no es cierto?, con otra pieza que articulara las preexistencias y esta diagonal viene por las direcciones de los vientos y también con la relación con la laguna y acá colocan un módulo de infraestructura que todavía no nos da en la propuesta desarrollada, eso fue una crítica y esta es la pieza nueva, la pieza nueva con el hangar nuevo y la parte laboratoria. Los primeros imaginarios, trabajamos aquí los imaginarios, el concepto, estos son los diagramas, los primeros diagramas que empezamos a trabajar a nivel de programas, ¿no?, es el módulo habitativo que es lo más importante, fue el diagrama de relaciones, el diagrama programático muy dinámico y mutante y a partir de ahí, bueno, se empiezan a construir todos estos despieces de cómo iba a contener la gran pieza por el programa habitativo. este es el último ajuste de plantas que se está elaborando, yo he elegido algunas piezas, ¿no?, donde el planteo es muy racional, muy, muy, muy racional, donde se va trabajando también con el módulo métrico y el módulo estructural y va creando esta especie de espacios intermedios de conectores con las preexistencias a partir de los espacios comunes. Una circulación perimetral y una circulación central en la parte de la sala de dormir, que acá concentran las cápsulas, hablan de todos los módulos habitativos como la cápsula japonesa, donde colocan los servicios sanitarios en las puntas y se desarrolla más todos los módulos de vida recreativa, los módulos sociales, la parte del pub, la parte de comedores, etcétera, etcétera. Acá ellos planteaban estos cuadrados como parques de energía renovable, entonces ahí estuvimos viendo que ellos lo planteaban en la cota cero, entonces plantean las baterías de todos estos paneles solares, la cota cero, en la Antártida es complicado por el tema de la nieve, y bueno, eso lo tenían que rever, de reubicarlo o arriba de la nave del edificio o verlo por el tema de la nieve, por el tema frost, etcétera. Entonces eso es lo que estaba por verse, bueno, acá ven la pieza es muy racional, que se enchufa, ¿no es cierto?, para las preexistencias, siempre en el taller tratando de acortar estas direcciones, las longitudes de trayecto, entonces tenemos los dos hangares, toda la parte de la lógica administrativa, todo el enchufe que llega al bolo habitativo, la parte de los laboratorios, este, bueno, es el parque eólico, el parque, perdón, solar, que es lo que tenían que ver, el parque eólico estaría ubicado en esta, en esta, en esta área, y este es el módulo de infraestructura, que bueno, que es una idea, que es lo que tienen que desarrollar, como para que este módulo de infraestructura vea cómo trabajar con la laguna, con el parque eólico, y con el sistema este de energía solar, que alimenta a todo el sistema. Estas son unas esquemas, acá vamos viendo los cortes, y en el corte estamos viendo también estas panzas, estos buches en la parte más central y donde está toda la parte de la relación con la cota cero y las infraestructuras y las llegadas en estos puntos. Acá hay un corte ya más técnico, donde se va viendo estas dobles pieles, las diferentes envolventes de acuerdo a la orientación, espacio para las distintas recolecciones de energía, muy clarito, bueno, y acá se ven algunas de las imágenes, este es el módulo un poco a nivel de la forma de diferencia por la función, esto estuvimos viendo cómo ahí vamos a enganchar porque esa zona es la existencia y aparecen estos dispositivos que habría que ver cómo se articula, o sea, está medio débil estos puntos, habría que ver si puede haber otro, bueno, eso estamos estudiándolo, bueno, y bueno, y esto es un poco los avances y sobre todo se trabajó mucho en la preexistencia y la matriz de esta operativa, los diagramas programáticos con los diagramas de infraestructura y la cuestión técnica a nivel de todo, por ejemplo, estos son trabajos, una ciencia de un trabajo, de otros trabajos, que no hay tiempo para presentarlo, estaba para presentarlo pero es otro, es otra pieza central que es el módulo social y que tiene chupes que son todos los monetativos que se van adosando de acuerdo a las necesidades que es verano o invierno. de los esquemas de infraestructura como se está trabajando en otros trabajos. Nada más. Ahí terminamos. Muchas gracias, Tere. Muy bien la presentación.